¿Qué es la leyes ritual de Bajkra? Para nuestro enfrentamiento a hacer las leyes debemos darnos el tiempo para repensar cómo nos interpela nuestro judaísmo, qué podemos sumar del hermoso mundo de las mitzvot para así poder mejorar nuestra rutina. Quizás este Shabbat es el tiempo para que puedas hacer una pausa y reflexionar acerca de qué mitzvot puedes incorporar a tu rutina. Shabbat shalom. Un nuevo viaje. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.